Los trabajadores temen que esta empresa sea liquidada de oficio y ellos puedan perder todos sus beneficios y el pago que les adeudan. Ellos están solicitando, están exigiendo que se firme la adenda número 4 de un acuerdo suscrito y que tiene conocimiento la empresa liquidadora. En este caso, esta empresa, Doerran, está en un proceso de liquidación hace 11 años, entonces todavía no hay visos de solución y hoy día se debe haber una reunión crucial en Lima y en vista de ello, los trabajadores de la empresa Doerran y la sociedad civil, la población de La Oroya, está apoyando esta medida y como vemos, aquí los vehículos están parados, no pueden circular. Y esta situación preocupa porque son muchos los vehículos que no van a poder pasar seguramente en el transcurso de las próximas horas y esta situación debe ser analizada con bastante prostitut por las autoridades competentes. Bien, la información que nosotros queríamos alcanzar aquí desde la ciudad de La Oroya.